Luego de dar por inaugurada la ceremonia de toma de protesta este viernes a las 11.45 horas, la secretaria de Organizaciones de Juventud de México en Revolución en Oaxaca, Alicia Rueda, hizo jurar hacer cumplir los estatutos del Partido Revolucionario Institucional PRI a los nuevos integrantes y al dirigente estatal del movimiento, Carlos Díaz Aguirre. En su oportunidad, Díaz Aguirre señaló que conducirá a los jóvenes priistas con contundencia y resultados, ya que se asumió como un enemigo de la demagogia. Es que seremos un organismo que irá recopilando liderazgos a lo largo de todo el Estado, fortaleciendo los cuadros para que sean unos activismos competitivos, tanto política como electoralmente. Los jóvenes somos la insignia por excelencia de la revolución, por ello es que debemos ser nosotros los pioneros que impulsan el cambio en Oaxaca. No debemos dejarnos intimidar, las adversidades están al orden del día, pero en estos tiempos electorales y en los que vienen, debemos trabajar muy arduamente que la juventud mexicana en revolución debe definirse en dos palabras, contundencia y resultados. Yo soy enemigo de la demagogia y lo que me fue empático con ustedes es que también ustedes son enemigos de las desilusiones. Somos hombres cuyo corazón revolucionario es tan real, como real será nuestro trabajo. Además, indicó que el movimiento revolucionario será tangible y transformará al Estado, innovando las viejas prácticas, restando las cosas malas y sumando las buenas. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.